El frijol pinto saltillo es aguantador a este tipo de eventos, lo hemos experimentado. Obvio que si durara unos ocho días, pues sí afectaría. Ahorita todavía apenas empiezan a cortar, no hay problema, está hasta en pie la planta. Y creo que no, yo creo que van a ser unos dos, tres días cuando mucho. De hecho hay frijol que los que se sembraron por allá en agosto, en la primera semana de agosto, están en Ejote ahorita. Beneficia todavía a parcelas que requieren todavía humedad. Yo creo que son excelentes las condiciones. Yo creo que si esto sigue así, que no nos afecte por ahí alguna helada, ojalá y no. Yo creo que mínimo unas 150 mil, yo creo que sí. ¡Gracias!